Eres ese algo que mi mente ha estado imaginando Desde cuando eres ese algo ya no tengo que estar esperando ni soñando Cuando apareces todo brilla, que privilegio es poder mirar Que esa sonrisa haga iluminar todo lo que alrededor está Ya recorrí el universo al derecho y al reverso Jamás he visto otro cuerpo que fuese hecho así tan perfecto Solamente hubo una plática para poder darme cuenta Sin duda puedo justificar que eras mi persona favorita Eres ese algo que mi mente ha estado imaginando Desde cuando eres ese algo ya no tengo que estar esperando ni soñando Cuando apareces todo brilla, que privilegio es poder mirar Que esa sonrisa haga iluminar todo lo que alrededor está Ya recorrí el universo al derecho y al reverso Jamás he visto otro cuerpo que fuese hecho así tan perfecto Solamente hubo una plática para poder darme cuenta Sin duda puedo justificar que eras mi persona favorita Eres ese algo que mi mente ha estado imaginando Desde cuando eres ese algo ya no tengo que estar esperando ni soñando Oh 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 Gracias.